El Hotel Bitácora está situado en Playa de las Américas, en Santa Cruz de Tenerife. Este hotel, con aire acondicionado ofrece vistas al mar, sirve un variado buffet de comidas y cuenta con un parque acuático. Las luminosas habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana, balcón con vistas y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento también dispone de personal de entretenimiento y alberga un bar, un restaurante y una discoteca. El Hotel Bitácora cuenta con piscina al aire libre, terraza amueblada y pista de tenis. El establecimiento se encuentra a 2 kilómetros del campo de golf Las Américas y del puerto de Ferris de los Cristianos. El Parque Nacional del Teide se halla a 15 kilómetros, mientras que Santa Cruz está a 45 minutos en coche y el aeropuerto de Tenerife Sur se sitúa a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.